Cuando satélites de la Edad de Oro comenzaron a estrellarse contra el cielo en Marte, los glaciares empezaron a derretirse, revelando el núcleo del estratega Rasputin y a un antiguo ejército de la Colmena empeñado en su destrucción, bajo el mando del poderoso dios gusano, llamado Cho. Con la ayuda de la legendaria Anna Bray, nos aventuramos en una serie de misiones con el objetivo de asegurar el destino. Durante nuestras aventuras nos encontramos a Nocris, hijo de Oro, que fue desterrado por usar la necromancia que va en contra de las tradiciones de la Colmena. Tras derrotarlo, fue cuando nos enteramos de que Cho estaba vivo y representaba una gran amenaza que debíamos detener de inmediato. Durante el asalto de la voluntad de los miles, con la ayuda de Rasputin y las poderosas Valkirias que nos ayudó a forjar, logramos derrotar al dios gusano Cho y diezmar las fuerzas de la Colmena en Marte, a la vez que aseguramos el núcleo del estratega Rasputin, quien finalmente declaró que serviría como guardián para la humanidad y que nos ayudaría, pero bajo sus propios términos. Cho, sin embargo, no murió por completo, pues a través de la lógica de la espada, logró entrar en comunión con los poseídos en él. Finalmente, tras completar una de las mejores misiones de Destiny 2, el susurro, Cho adquirió la forma del francotirador exótico, susurro del gusano, a través del que Cho sigue existiendo y alimentándose con cada una de nuestras bajas con el arma. Fue entonces que el emperador Calus nos pidió otro favor, esta vez para librarnos de Val Cawur, un oficial de la Legión Roja que había invadido la nave y que Calus quería fuera. Entonces nos pidió detenerlo a herir a su flota de naves para salvar el Leviatán, cosa que como no, logramos con éxito. Y finalmente, como no, también fuimos bien recompensados por nuestros esfuerzos.